Vamos a ver a Alves, también está Xavi, golpea a Xavi, gol de Xavi, ha marcado el Barça, el cuarto gol de Xavi, tiene tiempo el Barcelona para anotar otro gol, Atletic 1, Barcelona 4, lanzamiento directo de falta de Xavi. Se ha sumado la fiesta también Xavi, para anotar el 1-4, el Barça pone tierra.